Cárate en acción nuevamente horas y media y de San Cristóbal abatisimiento nueve horas y dos minutos hasta acá, hasta acá Bueno les cuento, yo vengo de Anaco, es más lejos, yo me eché 18 horas Bueno, háblanos un poco, ¿de qué estilo de karate hace usted? Karate o Chotokan Chotokan, ¿de qué línea viene? Pues, a ver, en Colombia no manejamos mucho la línea de caseo Yo siempre me he guiado por el maestro Nichiyama El estilo Chotokan, que es el maestro Nichiyama, una cosa ¿Qué maestro de Japón, se imagino que llegó a Colombia al principio? Para tener una idea Pues yo creo que el señor Nichiyama Nichiyama Y dejó por allá su semilla Allá dejó las semillas, pues a Colombia en el karate Según la historia que yo tengo, pues, llegó a Villapinzón Un municipio de Cundinamarca Con un señor llamado Jaime Fernández Cartón Que estudiaba medicina, creo que en Argentina Él practicó karate allá en Argentina Y, pues, llevo la semillita ahí A Colombia Y ya, pues, de todas maneras, mi maestro Nichiyama en muchas ocasiones Y si no estoy mal haciendo otros maestros, pero, pues, lo que entiendo es decir, que Nichiyama es muy buena ocasión ¿Y tu maestro? Mi maestro es de Bucaramanga ¿Cómo está el karate en Colombia? ¿Cómo está el karate en Colombia? Hay varias chicas que a nivel internacional han llegado En Open Internacional han llegado a ser campeonas O sea, en Colombia ha crecido Sí, yo creo que el nivel en lo que es Sudamérica es... Y Venezuela, yo, aquí, humildemente Creo que somos los primeros Mire, ¿cómo ha visto el evento? ¿Cómo ha sido el desempeño? Pues, muy ágil Muy ágil, ¿verdad? Muy ágil, yo no podía creer que empezando a las 10 de la mañana se pudiera terminar Se va volando Sí, sí Eso se lo debemos al jefe de antitraje Que habla mucho, ¿verdad? Jajaja Bueno, mire Voy a... voy a... 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 agradecerle, ¿verdad? Y proponerle que me haga un favor El programa se llama Karate en Acción Eso lo transmitimos en una televisora llamada Televisora del Sur, en Anaco Sin embargo, se edita y se mete a la Internet en la parte del Facebook Entonces, Karate en Acción, Facebook Corra la voz por allá, allá, y... y... Conectenos con esa gente El Internet es a nivel mundial Claro Ok, esto va a salir allá ¿Voyó? Usted busca la entrevista Y bueno, nos hace promoción Y estamos en Colombia Un país más que se nos va a acercar a Karate en Acción Muchas gracias, sensei Un placer haberla tenido ¡Lipro, Chico! Madame la nonexión ¡Lipro, Chico! Chao ¡Vamos! 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 ¡Gracias!